En hecho que tuvo lugar en la víspera, alrededor de las 17, 17, 50 horas aproximadamente, acá muy cercano, en la zona céntrica, en una panadería, y una persona que entró con un casco colocado, y le solicitó a la señorita que estaba atendiendo en ese momento, le solicitó la plata, y ella en ese momento se asustó y se puso muy nerviosa, y lo único que atinó a hacer es abrir la caja y entregar el dinero. Era una suma alrededor de 5.000 pesos. Salió muy rápidamente esta persona, sin dañar a nadie, por suerte, tomó la motocicleta que tenía en la inmediación y se retiró rápidamente del lugar. ¿La cortaba armas de fuego? Eso se había difundido al principio cuando trascendió la noticia. Sí, había manifestado a la señorita porque estaba muy nerviosa, le parecía que tenía armas de fuego, pero no, después se descartó eso, porque por las cámaras se ve muy clarito que llega al lugar y saca del bolsillo un gorro de lana y en el que le pide que le ponga la plata allí dentro del mismo, y una vez que logra el objetivo se retira rápidamente. ¿Bajo amenazas con el robo? ¿Sin utilizar otro elemento? Sí, bajo amenazas verbales. ¿Y investigando también con ayuda de cámaras? Sí, en esta tenemos bastantes pruebas, estamos en contacto permanente con la fiscalía que nos está dando una serie de directivas al respecto. ¿También qué ocurre a plena luz del día, antes de las 18 horas? Sí, todo hecho es preocupante, pero en este más preciso, que eran horas de la tarde, a la luz del día, en donde había movilidad de personas en la calle. ¿En esa persona había clientes en el local? Había un cliente, el delincuente aguardó que pagara al cliente y se retirara, y ahí aguardó el momento y ingresó al local, y fue muy rápido, sin que nadie más se diera cuenta que la empleada.